Justamente en esta parte, bueno en esta parte avance un poquito más He estado investigando un poco de la parte del Hollow Knight para poder saber a donde tengo que irme Porque me pierdo muy cabrón Así que decidí Este Decidí investigar un poco por mi propia cuenta para saber a donde chingados tenía que estarme moviendo Y descubrí Más o menos el camino, que no estaba tan perdido como pensé Había cosas que faltaba desbloquear, pero no estaba tan perdido Así que ahorita llegué y me encontré con este wey Y en el momento que me encontré con este wey dije, tengo que grabar Así que, chicos Bienvenidos a Hollow Knight ¡Ay, hijo de...! ¡Au! ¡Au! Bueno, pues empezamos de puta madre, me acaban de partir el culo ¡Au! 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 Vamos a buscar mi alma Ah, no, tú jodete Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hola, Jensiro, ¿cómo estás? Pero soberano bukake me acaban de hacer Ok, vamos a invitarlo de nuevo No quería enfrentarme a eso, sinceramente Pero bueno, ya al parecer no tengo otra opción Algo triste y decepcionado, pero todo bien ¿Y eso? Oh, espérate Ah, vete a la mierda Wigdemon Wigdemon de hecho es un presidente, un político de allá de España Ok, gracias Eso ya que puede que esas personas estén acá muy pronto y no quiero problemas ¿Sigues peleando con Shari? Wow Ah, me lleva a la verga Algo así Pero no vamos a platicar eso en directo Ya si quieres platicamos más tarde por Discord Ah, joder Ah, joder Muere Uh-oh Bueno, ahí está Ah, se mueren de tres golpes Lol Ow Ok, ok Me quedo aquí, me quedo aquí tantito Ay, joder Bien Medio peligro Son lo que acabo de hacer, pero funcionó Qué teto Informe, Alba La mente nos sigue limitando Como podemos superar sus restricciones Es posible conseguir una constación perfecta Uff Ah, fuck No, sí, tenía que ser por acá Oh, diablos No, 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 no No, no No, no y vamos hasta la mera cima o tal vez está bien voy a ver si hay vida por algún lado de estos a cara fíjame vamos a recargar vida y por aquí había otra sé casi seguro que por aquí había otra de llegar allí arriba ah, no, ya está ok, vamos a enfrentar este wey no, hijo de puta ya te dije lo que a partir de ahora en el disco de verdad nunca fue mi intención que cosa ok dude internet no es algo serio o sea estamos aquí para echar desmadre para divertirnos y podemos apoyar tu desarrollo pero es internet no, no puedo decir más no te tomes nada tan en serio ah, fuck no te tomes nada tan en serio alma, no seas culera ay, te odio te odio alma, te odio oh, esto fue una putada oh, esto fue una putada uff Un chingo wey, osea esto esta bien Te lo agradecemos, igual se te quiere pero Como dije Internet is not serious business Si ni Charin y yo creo Ya vamos a irnos de conocernos, osea nos tomamos muchas cosas En serio, asi que es Relax, calm down Ok, vamos contra este pinche Gordo Alma, te odio Dude Alma, joder Au Ah Dude, es que no me das chance Joder Al final Al final Este Hollow Knight va a ser un boss run Eh ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahí está Ok, vamos de nuevo Ok Ok Ah, joder Oh, qué épico Ah, joder Ok, esta es la buena Oh, fuck, yeah, baby Me peló toda la riata Hijo de su puta madre No, 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 no No, no, no Uf, qué épico Ándate a la mierda Ahí está Vamos a ver qué hay acá arriba Joder Acabamos de recuperar la vida que ya no teníamos No, 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 no Listo Joder Qué putos monos tan complicados No sé Ay, vétela Ah, espérate, son dos Son dos Ah, coque, son dos Hijos de su... Ay, solo dime Por el amor de todo Lo bendito que no tengo que volver a matar a ese pendejo Dime, dime por todo lo bonito que no tengo que volver a matar a ese pendejo Ahora llévame a la luna No, me niego Gracias, gracias, gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! ahí está como me cagan estos malditos bichos ahora llévame para arriba hay que recuperar mi alma me bajó la vida me bajó la vida me bajó la vida me bajó la vida déjame descansar gracias gracias ahhh ahhh eso fue terriblemente riesgoso pero justo no justo no me libré de uno alma si no ayudas no estorbes joder que puta ladilla eres alma gracias gracias ahhh ahhh o sea por aquí técnicamente hay un camino no pero no pero si no se ve vamos por acá ahhh dime que no hay ninguna otra mierda por favor gracias gracias pero esto apesta a jefe pero esto apesta a jefe ahí está ahí está ahí está ahí está el soberano hijo de puta hola hola hijo de puta ala ahhh hola ahhh 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 ¡Ah, ya entendí! ¡Au! ¡No, joder! Ok, 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 segundo jefe, segundo jefe, segundo jefe, segundo jefe Esto me gusta, esto me gusta, esto ya me gusta más Me gustaría que hubiera un camino más fácil, pero esto ya me gusta más Espera, ¿puedo llegar por acá? ¡Nope! ¡Choc de esta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Me da mucha paz No tener que volver a enfrentar a este wey Pero me causa una estresa Sobremanera el hecho de que tenga que enfrentarme A estos hijos de Déjame en paz A corrección Déjenme en paz Joder Me perdí de algo De una santa violada que me acaban de pegar Este No, esperate Si me interesa esto Hola A ver Ahora si Vamos completos Vete hijo de la gran puta ¡Au! ¡Au! O sea Lo curioso es que este wey tiene Un patrón de ataque menos Intrax y Verga Bueno duraré un poquito Ya que el pago del internet sucedió Y pues estamos Hasta que supamos el paso No te preocupes Yo nada más Probablemente mate esta cosa Y ya me vaya Bueno salga Salga de esta madre Porque llevo Quiero salir de este ¿Cómo se llama? De esta parte del juego No te preocupes Gracias por ver el video. 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 Ah, siempre he olvidado que... Joder, que santo bucaca me está haciendo. ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡A la puta! ¡No! 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 ¡Qué pinche molesto eres! No, prefiero esperarme y agarrarlos de acá ¡Otra vez! ¡Rebancha! Ok, me lo voy a llevar con más calma ¡Ah, joder! ¡Oh, hijo de puta buena! ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh, hijo de puta! Joder, joder. Ok, eso... Me recuerda la canción de los Clafeibus. ¿Qué ganas tengo de jugar a un Pokémon? ¿Qué ganas tengo de jugar a un Pokémon, eh? Ya este Maxur me pasó uno y obviamente lo voy a instalar, pero... Necesito aunque sea terminar una serie. O sea, ahorita técnicamente ya terminamos o dejamos en IATUS Life is Strange hasta que corre la siguiente parte. Pero la serie... La serie es de Bill Whirin, Mayora, Yaku... Bueno, Yakuza va para largo. ¡Adiós, Popo! ¡Adiós, Popo! ¡Vientos! ¡Ah! ¡Alma, hija de...! Vamos a darle... Cuestión de calma, cuestión de calma. ¡Adiós, Popo! ¡Adiós, Popo! ¡Joder! ¡Lánzalos! ¡Oh, fuck! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ok! 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 ¡Ah, hijo de perra! ¡Buena! ¡Ah! ¡Ah, joder! ¡Odio cuando hace eso! ¡Ah! ¡Ah, joder! ¡Ah, hijo de perra! ¡Ah, joder! ¡Ah, hijo de perro! ¡Dobling, hijo de perro! Ok, ese por mucho es el ataque más difícil que tiene Ese por mucho es el ataque más difícil que tiene Pero voy bien Voy bien, voy bien, voy bien Estoy haciendo lo chido Está haciéndolo bien, está haciéndolo bien Ok, voy a tener que terminar el stream un poquito antes Porque una persona tiene algunos problemas medio fuertes Adiós, pupo Así que, jefe maestro No estoy para que me toques los huevos Adiós, pupo Alma de mierda Vente cabrón Come on Toma Ah, joder, no me dio tiempo Con dos vías puedo Ah, hijo de puta No me hagas saltar eso tres veces Joder Joder Ah, hijo de perra Ah sí Sara No me dio Ok, 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 esto es personal hijo de puta Ok, 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 ok Adiós Adiós Bien O sea, ¿ya aprendió a esquivar a ese güey? O sea, este pedo se vuelve sistemáticamente más fácil Ok, bien Ya le he pillado más o menos el ritmo Ah, f*** Ah Oh, bien Ah 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 Bien, pándalas Ah, me confundí Oh, fuck Ok, ahora sí he visto recuperar vida Bien Wow Wow Triple combo Ese fue un triple combo Ese fue un puto triple combo Wow, qué putiza me acaba de dar Ok, si de tres golpes se puede matar así de jalón Creo que igual me conviene más simplemente ir A lo bestia No mames No Co... Ah, ok Vamos otra vez para arriba Lo que pasa es que solo hay un rival que me puede hacer daño en esta cosa Y es ese pendejo de acá Es el único El único Y para colmo no me da suficiente vida Ay, como me cagas ¿Sabes qué? Vale la pena ¿Vámonos? Oh, oh Ahí la cagué Ahí la cagué Ahí la cagué Ok, todavía tengo suficiente para Es que salto de más Y ahí me adelanté Vientos Vientos Joder Ok, pensé que ahí no me daba ¡Ah! ¡Ah! Ok, muy bien O sea, ese ataque ya lo tengo más o menos controlado ¡Ah! Ese ataque me cuesta ¡What the fuck! ¡No! Gracias Ahorita te cuento Es que estoy en stream Mi madre ¡No! Vamos, vamos Necesito matar a ese güey De momento no lo estoy haciendo mal O sea, realmente no creo estarlo haciendo mal Ah, joder Ok Ok ¡No, no, 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 no! ¿Neta? ¿Neta? Ok, vamos. Ah, joder. Ah, como...? Ah, como... O sea, me gusta que el wey enciende suficientemente lento Para que me pueda curar entre ataques O sea, por ejemplo Ah Ah, joder Ah, se me cuesta Ese ya no Ah Joder Ok, ya le pegué, ya le pegué el toquito Más o menos Ah Ah, joder Bien Va más rápido, ¿verdad? Sí, creo que es un poquito más rápido Bien, bien Oh, la puta What the fuck No me digas que voy a tener que volver a pasarme toda esa parte Dime que nada más tengo que llegar a la otra Dime que no me vas a hacer volver a hacer esa parte, por favor Dime por lo que más quieras que me vas a hacer otra vez Me costó un huevo y medio pasarme esa Y más el hecho de tener que volver a subir otra vez todo ese pedo Y volver a esquivar todos estos pendejos Dime por favor que no me tengo que volver a pasar esa parte Que nada más va a hacer contra el segundo jefe Ah, qué dios Ah, qué dios Ay, sabes qué Ya estando en estas muere Y tú también ¿Por qué? Porque me cagas Vamos Papá necesita nuevas gachas Bien No, va a ser completo Bueno, solo tengo que darme la tranche Uy Ahí casi la riego Uy, qué desperdicio de ¡Vamos! 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 ¡Vientos! ¡Vientos! Adelante. ¿Ok? ¿Ok? Mándalas. Mándalas. Bien. Ahí está. ¿Ok? 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 Puta madre Iba bien Iba bien, le pude haber ganado Le pude haber ganado sin pedos Sigh Iba bien, le pude haber ganado sin pedos Oof Ah, te odio Ya, con todo lo que me bajaste en las alturas me da igual Ando jugando ahorita ya muy mal Pero creo que es... ¡Sharinoco! Muchas gracias por el ride Estamos enfrentando una especie de mamosa rara Adiós, papo Muchas gracias por el ride Te quiero Te quiero, monstruito rosado Dale Toma Cara de pecado Cara de pecado Cara de pecado Pero sos mi hija De poco a poquito te estás convirtiendo en rosada Y no específicamente de la entrepierna ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ok Ok ¡Ja, ja, ja! No, no quiero ¡Ja, ja, ja! Ok Bien esquivado Ahorita checo los comentarios ¡Adiós! ¡Uf! Ok Venga checo acá Última Ah, joder ¡Uf! ¡Ando! ¡Ando! O sea, ese es por mucho el ataque más peligroso ¡Ah! Corrección Es ese O sea, yo porque ya lo tengo dominado El problema no es esa fase Es esta ¡Oh! ¡No, no, no! La cagué Pensé que ya lo había acabado Ahora sí Ahora sí Esta es la parte Esta es la parte que ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Fuck! ¡Fuck! Salto desolador Mientras mantienes pulsado abajo puedes golpear la tierra con el desayuno de poder Con su menalma Sobreviví God damn it, eh ¡Ahhh! Ok, entiendo que aquí tengo que romper esto, pero... ¡Dame vida, dame vida, dame vida! ¡Dame vida, dame vida, dame vida! ¡Gracias! ¡Andate la mierda! Ah, ah, sí Putas cochinadas, güey Ahí está Llegamos más arriba todavía Bien, dinero El dinero nunca viene mal El sello de Hallownest Oh, cool Dame, dame Ahá ¿Y eso? ¿Para qué me sirvió o qué? Ah Ha No, porque si no se hubiera ido todavía más abajo Oh Me encantan estos monstruos porque parece que se sacan Ustedes son una ternura Son bien pinche lindos Pero qué molestos son Ok, me van a matar si no recupero, aunque esté un poco de vida Vamos a abrir esta puerta Vientos Qué épico es este poder, ¿no? Y ahora Solo debo regresar ¿Y qué? ¿Y qué? Ah Arnifer Listo Mapa actualizado Baby ¡Guau, guau, guau, guau Espera Tengo una llave La puerta de metal Parece que tiene algún tipo de llave Au Oh, ahora puedo Hay un lugar que quiero explorar Acabo de meter al jefe, güey Qué madre me vas a hacer todo Seguro que después bajaré Ese juego ¡Es muy bueno! Oh, fuck Ok, por acá tampoco O sea, lo malo que había pasado en este juego Es que me lo habido perdido ¡Adiós, bebé! Velmi Oktrad Te va a vender esto Cacheo Cacheo De las mentes De las mentes, de los corazones de quienes vivieron De las mentes, de los corazones de quienes vivieron que arreglante que arreglante otra arreglante debería ofrecer mucho por ellos la cabeza arrepentida de ellos un ente ofrezca a Geo una reliquia vámonos mejor cerradora simple que calmado es este juego Monumental Hollow Knight no puedo bajar ¿Dónde estará la estación? ok vamos frío por acá hola no puedes hacerme como que ya lo mate y no lo he matado no 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 you 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 Gracias por ver el video.